¿Viste la foto, Benny? La que te envié Oh, Dios mío, no me di de cuenta ahora, sorry No me di de cuenta ahora ¿Qué más? ¿Sabes qué? Un regadito para hacer las bichuelas Buscando un regadito para hacer las bichuelas, dijo este, loco ¿Qué le dijo Benny? Ya lo está abusando a Bandi, loco Explota era, ven Benny No me tira, no, no creo que me han dado En serio, en serio, no creo que me han dado No, en la puerta son cejas Y el cofre todavía está aquí, no lo han dado Esto es bien, jeez We need to protect the biohazard Concure the room Ay, ay ¡Suscríbete! Ah 4, it's located to biohazard container Ball secure! Swapping! Again, I'm gonna low attack, I'm gonna low attack Again, I'm gonna low attack Again, low attack Baby, inside, baby! Baby, inside! Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 Vos para esta área, vos para esta área, vengan para acá para el 3 de la barca. Que el que usan esta guía de la mano para la gente, ya está en el caballo. Cagallo. Cagallo. La barra de la barra de la barra de la barra. La barra de la barra de la barra de la barra. Baby dime si te acuerda. Diablo, este tipo me compre un Gatorade de Stroberi, sabe mas malito. No sabe mas, no sabe jaro. Drona de la barra de la barra de la barra de la barra. Los giros. El matrimonio de la barra de la barra de la barra de la barra de la barra. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ob4 is securing the container. Friendly, last operator anonym. Ob4 secured the container. Mission failed. Técnicamente fue culpa de ellos porque me mandaron para allá arriba El chien está limpiando, toma ahí Locate el contenedor de biohazard Buen trabajo, el contenedor de biohazard ha sido localizado 10 segundos 5 segundos Proceed to biohazard container location I'm out I'm out ¡No! ¡No! No, 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 no se puede quejar. Muchísimas gracias. Muchas gracias por venir a ver el show de esta noche. Si, puedes empezar por cantar a la canción para practicar, para probar la voz. Down to one friendly. Jesús, Jesús. Por ahí viene el Kendo Caponi. Chamea. Jala. No te quedas malda. Chamea. Jala. La verdad es que no te quedas malda. Yo siempre bicheo un rol otra vez. Yo siempre bicheo un rol otra vez. Yo siempre bicheo un rol otra vez. ¡Jajajaja! Trapi. Chagote esto. No veo nada. Ehh, chambea. Pero ¿quien tu eres? ¿Quien tu eres? Porque tu estas haciendo mi cosita, este es mi cosita. Chambea, jala. Chambea, chambea. Ya hui, si. Es guiante al metadero. Yo siempre me hice oro otra vez. Esto es muy envidioso, lo sabrosa otra vez. Vamos a ir por la corta. Vamoro, vamoro, vamoro. No tengo sólo el aeros místico. No tienen aeroscoquitos, brother. No, no erosino. � Que tripeo, que tripeo, que tripeo, viste, ya le tomo el pite pa los otros ojos, viste, ahora, ahora viene un trap y pum, me muero. Ya lo, este dijo los monchi y me dio hambre. No, 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 no. Mira, aquí tengo el push pa colarlo. Vamos a colar el push. Mejor el push, mejor el push. Mejor el push, mira. Ahí, joya. No, olvídate, estamos, estamos a los 25 minutos. They are hardwareware. No, 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 chale, carg Guilante. No, 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 no. Entrate, vienen de bien. Sí, no, 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 no. Sí, lo sabemos 10 segundos antes de insertión Insertión en 5 segundos 10 segundos antes de instalar ¡Suscríbete! ¿Rida que te quedes? Yo te cancelé Iba a estar como mirero y... 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 y salir y salir Suena y suena ¡Suscríbete y activa la campanita! vete para el carajo que yo hice aquí tiré mi drone bien duro contra la pared y voló para el otro lado del mapa loco donde estaba el tipo diablo que mentira oh dios campero loco hola 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 ahora habla para jugando porque qué pasó que necesita también a jaime verdad que tu mente está escribiendo y llamando y no la contesta dice dice que hace este minuto pues ya contestó madre no más llamadas no más llamadas en 15 veces ni desde 15 minutos más porque el teléfono viene a sonar ahora no 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 que te pasa que esta con... 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 ¿as visto lo siento? ah no... ¡Ven a tu me canto! ¡Ven a tu me canto suplico! ¡Socorro! ¡Ay me no grite! ah... que te pasa... que te pasa... un... tipo... 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 en el mensaje del texto que te pide a seguir tu atrás y... este es el saliente del fondo del aire ajá me llamó la pregunta... ¿o puedes preguntar si te apoya a tu me interesa? No, no te interesa que no me interesa por favor no te interesa... por favor no te interesa... porque... ...no tienes una gate cap... no te interesa... ...te necesitas localizar el contador de biohazard. ¡Mira! 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 Se ha hecho un problema Es muy responsable que es, viste Yo llamo después No, 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 no... Proceder a la ubicación de contenedor biohazard. Hostiles encontrados! Segundo flujo! Como si hará ese truco de... de invisible. Tiene que ver eso... Tiene que ver eso con... ok donde estaba ave marita es que no puedo ni escuchar los pasos del puto jugo chico el 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 op 4 last operator standing good job container secure the rome we need to protect ¡Suscríbete al canal! 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 5 segundos to insertion Proceed to biohazard container location 4 last off banning Secure the container Off 4 eliminated Okay No 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 Javier quiere jugar en la costra 3 Pero tiene explosión Ahí Ahí Si 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 No 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 Quítate, quítate, está arriba, está arriba. Coge armas, coge armas. Cala la esquina, cala la esquina arriba. Perdíame, por favor, por favor. Y yo tenía este 4 ahí plantado. ¿El qué te doy? Mira, hay que esté en el... quién está en el live. Es para escribir un poquito media que me falta ahí. Y nosotros que tenemos... no tenemos casi vida y que... Ah, loco. Quien está en el live. Toma, Eric. Toma. Dale, vamos. Ahora tengo una. ¿Cómo? Papá, dice que lo va a cerrar. ¿Se vive en una novena, tú dices? Yo te diré a tu hermana que vaya para mi live para que escuche las cosas que dicen estas de ella. Para que, por lo menos, que se suscriba a mi canal. 10 segundos. 5 segundos. Nicely done. The biohazard container has been located. Proceed to the biohazard container and secure it. Opa, me llamo de otro lado. Hey. Yo. No, no. No, no. ¡Gracias! 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 Yo no sepa que el tipo este que estaba conmigo ¡Déjame, tiene suplimiento de agua! ¡Déjame, suplimiento de agua! ¡Ay, me baja la voz! Este siempre tiene que estar frikin gritando Usted no puede hablar como una persona civilizada Me fui todo el ser partido y todo ¿Hay alguien como usted es allá? ¡Uff! Vamos a ir para ahí Bueno, yo creo que me voy a ir para Fortnite Los voy a clipe, los voy a clipe, tranquilo Ya los chantes dijeron chata ¿Ah? Loco, miras eso, se ven como... En tu pantalla se ven los tres muertos Ay, no, yo sé Eso es un glitch que está pasando ahora Pero Javier si está muerto Ya los Javier que chata eres Te dijeron chata, viste Está bien Ah, ve, así es que se juega A los locos Si, yo tomo el capuzario por eso que los deje solos ¿Loco? ¿Cuándo tú nos los dejas solos? Cuando... Cuando... No estoy buscando vista abajo Viste, te vayé con una grota y mira, viste todo esto y lo maté ¿Qué coño es un cofre? O me vio eres tú Y si tengo un árbol me vio El cofre ya creo que yo lo abrio este Si estoy diciendo ¿Qué es eso? ¿Eres miada? ¿Está en la intermedia? ¿Eres miada? ¿Está en la intermedia? 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 Piché, el bobo ese Pedro Ahí viene Messi Ya ¿Está en la intermedia? ¿Se acuerdan elhstino? No tengo que proteger al contáinero El fondo El fondo Quinto A4 ¿En la intermedia? es cierto ¿Tú crees que hola? ¿Cuántoania ha estado creando? ¿Qué es lo? ¿Tú crees que yo no quiero hacer esto? ¿Qué es lo que hago? ¿A Oscar? ¿Qué es lo que hace? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Dios mío, pero esta mierda, güey, son más embusteros. Ya lo que cabrón, no me deja ir. No te muevas. No te está escuchando, señorita, hasta luego del disfono. You're about to get scanned. Starting the timer. Op4 is securing biohazard container. Intervene immediately. Your location has been compromised. Safe to stop the hostiles from securing the biohazard container. Op4 last op standing. Muy bien. Ok. ¿Qué es? Pagüe, imagínate mi religuando play Hablando japonés Jaime, sí, Jaime se fue Jaime I met a loser Claro que no, si ustedes pasan jugando con él Ya lo como yo con el El glitche ese, me pasa el invisible Yo sé, pero quiero chequear como es No puedo Qué pantalones Eres bien estúpido Javier Y si no quieres jugar como es No puedo No puedo No puedo Haciendo trampas en GTA Yo no te decía nada No 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 puedo No puedo No 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 puedo No 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 Um How do you do that clearly? No, no, no. ¡No te caes malo! No le pido para las ventas, no para el... Si papi, estoy haciendo aquí... ¡Vamos! No, no tengo GTA, loco. Si lo tengo pero no lo juego. Lo que si, hace tiempo yo no juego GTA. Dame un break entonces. Bueno, voy a parar ya esta cosa.